¡Solipe! ¡Solipe, buenas tardes! ¡Solipe, buenas tardes! ¡Solipe, buenas tardes! ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Aquí andamos, mira. ¡Qué bueno! ¡Trabajando! Sí, ahora nos tocó chambear acá de este lado. ¿Estás en...? Estamos en el área de producción de Rancho La Prieta, partido Jiquilpan. Ok. Estamos inspeccionando algunos sementales que ya tienen de tres años o más. Queremos constatar que todavía tuvieron buena fertilidad, que estén aptos todavía físicamente para ver si continúan o si los reemplazamos ya por algún pollo de los sementales nuevos. Ok. ¿Alguno de estos lo jugaron? No, no, no. Estos están pensados exclusivamente para sementales. Desde pollos exclusivos para procrear, para reproducir. Ok. Muy bien. Pues si quieres empieza a comentarnos, por ejemplo, esta primera línea, ¿qué es? Aquí tengo formados unos gallos suéder, sementales suéder. Estos tres, como te comento, ya tienen de tres años o más. Ok. Vamos a checar en los libros cómo está su fertilidad todavía del año pasado. Y si todavía fue alta, pueden todavía producir este año que sigue, esta temporada. Si vemos que ya comenzó a disminuir, vamos a meter un pollo. De hecho, estamos tomando en cuenta a los doctores, a los médicos que nos ayudan, estamos tratando de ir bajando cada vez más la edad de los sementales. Ahorita digamos tres años es lo que tenemos, pero queremos llegar al punto de que sea un año o dos años los sementales, por la cuestión de la fertilidad y la vigorosidad, ¿verdad? El vigor que tienen los sementales entre más jóvenes sean. Entonces, gracias al trabajo que se ha estado llevando ya de años, tenemos la confianza de que los sementales nuevos son tan buenos, o deben de ser todavía más por toda la selección que traen detrás que los anteriores. Entonces, ahora podemos cambiar incluso, cambiar un lote completo al siguiente año, porque tenemos la seguridad de que lo que viene atrás es seguramente igual, por lo menos pudiendo estar todavía mejor por la, como te digo, por la selección y todos los aspectos que se van cuidando. Ok. El máximo llegaría a ser cuatro años con algunas excepciones. Con algunas excepciones tendría que haber tenido muy buena fertilidad, como te comento, la temporada pasada. Si fue así lo dejamos, todavía le damos oportunidad una temporada más. Lo más seguro es que ya a los cinco años ya no esté produciendo. A los cinco años. Ya lo tengamos que retirar y metemos un pollo. A menos que fuera un gallo excepcional. Que son excepcionales, digo, pues, como estamos manejando la misma genética, deben ser muy similares en cuanto a lo que produzcan. Puede ser, puede ser mejor tal vez en estatura, que eso nos lo va dando la selección que vamos haciendo de los reproductores con los que sacamos en línea. Puede ser a lo mejor de mejor estatura, mejores cuerpos o algo. Pero en calidad de juego, pues, viene siendo la misma calidad, porque son la misma genética. ¿Y la casa eso ya está comprobado? Sí, no, pues eso ya. ¿Tampoco ya es tema? Ya no es tema. Ya nos vamos más por la cuestión estructural, de talla y todo eso. Ok. ¿Y de registro ustedes tienen registros muy precisos de todo? Todo, todo. Llevamos registro de todo. De las gallinas, de los gallos. ¿Cuál está produciendo? ¿Cuál está produciendo más? ¿Cuál produce menos? Si alguno de estos sementales encontramos que fue baja su fertilidad, pues definitivamente quedan descartados para esta temporada que ya nos estamos alistando. Ok. Vamos a hablar ahorita exclusivamente de sementales. Más tarde vemos gallinas. Sí. Empezamos entonces. ¿Tienes aquí tres suéteres? Estos son tres sementales suéteres que estuvieron produciendo la temporada pasada. Tenemos algunos otros más, aquellos de dos años que tenemos. Y estos que ya son de tres años o más son los que estamos estudiando para ver si continúan o si los... Los cambian. O si los descartamos y buscamos un sustituto, un pollo en este caso. Ok. Este, este por ejemplo, ¿qué es lo que estás buscando? Mira, este por ejemplo, cuando fue seleccionado, estaba totalmente, digamos, en excelentes condiciones. Notamos que en el cambio de pluma este gallo se lastimó la cola. Si te das cuenta, la tiene un poco caída hacia su lado derecho. Ajá, ajá. Entonces este gallo, cuando nosotros lo seleccionamos, estaba en perfectas condiciones. Y después de que tuvo ese percance, este, hizo la cola de lado y se le quedó. Ya no, es el motivo por el cual a lo mejor va a tener que ser, este, sustituido por uno más joven que esté en excelentes condiciones. Ok. ¿Esta cola chueca no la hereda? No, no, porque estaba bien. En los dos años anteriores que lo tuvimos, estuvo bien todo el tiempo. Tuvo ahí un accidente por ahí que se golpeó y ya no volvió a quedarle la cola como la tenía al inicio. Entonces ya para nosotros es un motivo para descartarlo y meter un pollo, un semental joven para que lo reemplace. En el caso de los hijos, todos los alcanzaron a jugar ya. Ya tenemos gallos de este semental. Este tiene, perdón, ¿cuál es el de cuatro años este? De este ya deben estar jugando sus hijos. Ganadores también. Pues tienen récord ganador, tienen récord ganador. Son cruzas que nos han funcionado y tienen récord ganador. Las cruzas que nos salen por debajo del nivel que nosotros buscamos, definitivamente ya no los sacamos. ¿Qué nivel es? ¿De cuántas? Del 60% de ganadas. Ok. Del 60% de ganadas para arriba, mantenemos los que ganan menos del 60% son baja definitiva. Las cruzas, pues. Ok. ¿Y este es para sacar en línea o es para show? No, aquí tengo, todos estos semental son para sacar en cruza, son para sacar aves de combate. Ok. Ok. En este caso, ¿lo sumas con qué? ¿Con un clemen? Normalmente el suéter lo cruzamos con clemen, lo cruzamos también con kelso. Y estamos haciendo ya algunas cruzas con asil de las sangres nuevas que hemos incorporado. Eso lo vamos haciendo poco a poco, vamos a ir viendo su desenvolvimiento. Ya nos tocó jugar ahora en Pachuca algo de asil y pues la verdad que nos dejó con muy buen sabor de boca. Vamos a ver qué. ¿Entonces fue suéter a asil el que jugaron? No, el que jugó era a kelso con asil. A kelso con asil. Ok. Acá tienes otro pollo. Esos son, los tres son suéteres. Perdóname, gallo. Ajá. Los tres son suéteres. Este gallo también por lo mismo de la edad. Vamos a valorar en el libro cómo está su fertilidad. Y de ahí partimos para ver si continúa. Lo más probable es que todos sean sustituidos, casi todos estos que tenemos formados aquí. Por eso los sacamos ahorita de las filas de los sementales. Pero, un comentario que vale la pena hacer es que en muchas galleras que hemos visitado, todavía están como a la mitad de la pluma o algo, los tuyos ya están muy bien vestidos. Sí. Bueno, a lo mejor yo creo que es el hábitat que tratamos de tener húmedo, no tenemos riego, todo eso y aparte pues la alimentación que complementamos con lo que nosotros desarrollamos, que es el trainers, en este caso para la etapa de pluma, con todos los elementos pues que les ayudan. Y sí, ahí está la muestra de que les ayuda bastante. Sí, se ven muy bien, excepto uno o dos que les falta, pero ya es un poquito nada más. Luego tienes acá un kelso. Este es kelso. Este es kelso, nuestros kelsos patas blancas también. Este va para cinco años, es el motivo por el cual está aquí. Este es motivo de observación porque ya a esta edad definitivamente, prácticamente, va a quedar descartado y ahora sí que sustituido por uno más joven, por un pollo. Aun cuando el gallo se ve muy bien. Sí, está en condiciones físicas aptas. Como te digo, la alimentación es especial la que se les da. Entonces, nos permite tener gallos en perfectas condiciones, aun a pesar de la edad. Solo la fertilidad pues va bajando un poco, ya es natural a su edad. No es lo mismo un pollo que un gallo. Entonces, este es lo que queremos pues que no disminuya la fertilidad en el huevo, para que lo que mandemos a incubar pues la mayoría tenga nacimiento. Este por ejemplo, ese kelso, ¿cuántos tuvo de cada diez huevos que fertilizó? Tendría que checar el dato en el libro, pero el año pasado todavía fue fértil. No como los gallos más jóvenes y de hecho es el motivo por el cual estamos viendo ya su retiro. Ok, ahora este es un... Este es un Roundhead. Este sí está todavía en proceso de pluma. Está todavía en proceso de pluma. Este gallo también es de tres años. Estas son de la sangre nueva Roundhead. Fueron de los que traje yo. Estamos viendo su fertilidad. Al parecer fue baja. Por eso es que lo vamos a sustituir. Ya tenemos aquí varias opciones para sustituirlo. Ok. Y luego sigue un rayo. Un gallo radio también de cuatro años. Un gallo radio que también este... Por la edad... Vamos a checar en el libro a ver cómo estuvo de fertilidad. En general estuvo buena la fertilidad, aunque como te digo por la edad, de los más grandes baja un poco. Estaba bonito el gallo, ¿eh? Sí. En cuanto a actitud, carácter, se ven muy bien los animales. Sí, bien conformado está. Es una buena selección en su momento. Y ahorita tenemos este... Se puede decir hermanos de él más jóvenes que pues dan el mismo este... La misma calificación para ser considerados. Para llegar a todas estas... Todas estas son cruces en línea. Todos estos son en línea. Todas estas son. Ok. Y luego siga con... Un clemen. Un clemen, sí. También está chulado el gallo. ¿De qué edad? Y lo mismo, la edad. La edad... Este ya tiene cuatro años. Entonces, este... Estamos valorando su fertilidad para ver si es factible que continúe. Le falta un poquitito de las primas de la suela, pero ya prácticamente está listo. Sí, prácticamente ya terminó. Sí, la verdad que el complemento nos ha ayudado bastante en el proceso de la pluma. Ok. Digamos que algún creador está interesado. ¿Estos los venden? Sí, podemos venderlos. La verdad es que nosotros tratamos o le recomendamos a la gente que se lleve a aves jóvenes, que serían hermanos de estos, se puede decir. Claro. Pero jóvenes, porque van a tener más fertilidad y más tiempo de poderlos explotar. Entonces, si alguien quisiera un gallo de estos, sí puede estar disponible. Pero, pues, por conveniencia, les recomiendo un pollo. Ok. ¿El precio sigue igual? Es el mismo. A lo mejor es la inconveniencia, ¿no? Que el precio se mantendría igual. Ok. Y son otros dos, Clemen. Sí, dos más. ¿También de tres años? También. Ambos en los cuatro años. Y el motivo, pues, de ya irlos apartando es para ver cómo fue su promedio de fertilidad. En cuanto a características, todos nos gustan, todos fueron seleccionados. Por ejemplo, este gallo, ¿qué es lo que te gustó? La postura, la altura de las… Sus cuerpos, su estructura corporal, es muy al tipo del gallo Clemen que nosotros tradicionalmente manejamos. Nuestros Clemen no son precisamente gallos espigados, son gallos de talla mediana, muy característico de ellos. Sin embargo, a la cruza, su genética hace que salgan gallos de excelentes tamaños. Este, por ejemplo, ¿cuál es tu cruza que mejor les ha funcionado? Mira, nosotros por lo general manejamos las… para sacar combatientes, sacamos por lo general con hembras, giras, es lo que más ocupamos. Y los gallos giro los ocupamos con Kelso y ahora que estamos sacando con Asil, es en lo que ocupamos el gallo giro. Pero en general ocupamos más las hembras para sacar combatientes que gallos. Ya nos habías comentado, tu opinión de la aportación de la gallina es que es… Es más alta, o sea, hablarte de un porcentaje matemático se me hace un poco difícil, ¿no? Sí. Pero definitivamente es más alto el porcentaje que… Digamos, la atención que tenemos que poner en las hembras para lograr pollos adecuados, ¿verdad? En cuanto a tamaño, en cuanto a carácter. Todo eso yo creo que es más… que lo aporta más la hembra. Entonces, en gallos, principalmente que sean con las características originales y entre mejores estructuras, mejor talla, mejor tamaño, de acuerdo a su línea, es lo que calificamos. Ok. ¿Qué va a pasar con todos estos hemitales? Pues, como te digo, lo vamos a valorar. Si alguno tiene todavía un buen promedio de nacimientos, lo vamos a conservar. Si de lo contrario, pasan a la gallera de cuida y todos estos juegan. Los utilizamos para jugar. Además de la inspección física que ya acabas de hacer, ¿todos la pasan? La inspección física, a excepción del de la cola, que te digo que ese sí, definitivamente ya no nos va a funcionar, ya no nos va a hacer. Tenemos pollos con esa misma estructura, con esas mismas características físicas que nosotros buscamos. Aparte de que son jóvenes, pues no tienen, digamos, ese detalle, que para nosotros ya es detalle. Entonces, ese definitivamente queda descartado, aunque haya tenido buen promedio de nacimientos. Entonces, esperamos que el pollo lo cubra sin ningún problema. Entonces, ¿los niveles de exigencia para Jequilpa en el racho de la Prieta son altos? Deben de ser altos. Ahora sí somos muy rigurosos en escoger. Como ahorita en los gallos que para nosotros ya van de salida, pues tenemos que tener el cuidado de que nos vamos a meter en un lote, puedan tener la capacidad suficiente para poder, este, fertilizar a las hembras. Lo que sí, pues todos estos van con hembras jóvenes. El cambio generacional lo estamos haciendo máximo a dos años. Ok. En las hembras, máximo dos años. Dos años. Sí, de hecho, el año pasado ya estuvimos vendiendo lotes que ocupamos de pollas. Y hubo interesados que se llevaron esas que en su momento fueron pollas, después gallinas. Sin ningún problema, no tenemos ningún problema en vender el lote completo, porque vienen hembras que con toda seguridad tendrán la calidad de las que ya estuvieron y si no es que más. Ok. Las gallinas, bueno, ahorita vamos a verlas, pero ¿a qué edad las empiezas a usar en los lotes? Mira, nosotros empezamos la temporada, digamos, a juntarlas con los sementales a finales de octubre, principios de noviembre. Ok. Ya casi. Ya casi. Entonces, por eso ahorita estamos en este proceso. Las hembras van a tener alrededor de 11 meses, 10, 11 meses, pero ya están produciendo. Entonces, queremos arrancar con las hembras de esa edad y nuestra finalidad es que cada año estemos trabajando en hembras jóvenes por la cuestión del vigor, ¿verdad? El vigor y la productividad que es más alta en hembras jóvenes. Hasta dos años, Max. Hasta dos años. Van a ser dos temporadas. Temporada de pollas y la siguiente tal vez, ¿verdad? Como te digo, la temporada pasada hubo algunas gentes interesadas en los lotes completos y los venimos sin ningún problema. Los que fueron pollas en su momento y que después pasaron a ser gallinas. Porque tenemos el respaldo de las que vienen atrás con toda la seguridad de que el trabajo está bien hecho y que la genética se mantiene, ¿verdad? Claro. ¿Para esta temporada cuántos pollos lograste criar? No, sí tengo bastantes, tengo bastantes. Para, digamos que para nosotros, para nuestra necesidad que vamos a tener de hembras, yo creo que aparte como unas 500 más o menos. Ah, caramba. Bueno, de ahí voy a seleccionar y de ahí nos quedamos con lo que nosotros ocupamos y de esas 500 que seleccionamos, pues también hay gente que nos favorece con sus compras y les mandamos hermanas de lo que nosotros ocupamos. Entonces, ¿tienen la certeza casi de que van a quedar los mismos? Van a sacar lo mismo, van a sacar lo mismo que nosotros sacamos. Ya contará mucho su mano de obra, ¿verdad? La alimentación, el espacio en donde las tengan. Su crianza, todo, 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 ahora sí que todo cuenta. Nosotros aquí tratamos de darles lo mejor desde cualquier punto de vista, alimenticio, nutricional, de salud. Aquí nuestras aves, nuestros pollos están atendidos por los médicos desde el primer día de nacidos y hasta el día que juegan. Entonces, todos esos puntos son a tomarse en cuenta, ¿verdad? Me dicen, oye, yo voy a tener como los gallos que juegan, genéticamente sí, porque se llevan hermanas de gallinas que nosotros tenemos en la cría, se llevan hermanos de estos sementales. Ya contará mucho su mano de obra, su calidad de su crianza. Igual pueden tener hasta mejor que nosotros. Sí, es muy probable. Si nos superan en nuestro trabajo, es muy probable que tengan inclusive gallos superiores, ¿por qué no? Sí, claro. Ya será cuestión de su trabajo, ¿verdad? De las ganas que le echan. Y la instalación, que es muy importante. O sea, hablemos de instalación, hablemos de mano de obra, hablemos de sanidad, hablemos de alimentación, nutrición, todo eso. Entonces, eso es lo que les va a dar la pauta para que puedan ustedes sacar como nosotros, mejor que nosotros. Y quien no le eche ganas, pues no va a tener resultados con estos y con ninguna genética. Ok. ¿Vamos a ver las gallinas? Vamos a verlas. Este es uno de los corrales donde tienes tus gallinas que van a elegirse para hacer lotes. Sí, ese es uno de las casetas donde tenemos hembras ya levantadas, de las nuevas. De las que podemos ocupar para sustituir a las que ya cumplieron dos años o tres años. De aquí es de donde sacamos la selección. ¿Y generalmente son las hijas? ¿O no necesariamente? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo hijas de las que ya trabajaron y que se comprobó que hacen tan buen resultado? Sí. Más bien, estas serían hermanas de las que están aquí produciendo. Ok. ¿Aquí básicamente que son giras y qué más? Giras. Básicamente giras, hay puras y hay giras en cruza. Ajá. ¿Como cuál sería en cruza, por ejemplo? Como las un poquito más oscuras pueden ser giro con Hatch o giro con Kelso. Y las giras blancas con toda seguridad son giras puras. Ok. ¿Tú ya hiciste, para que estén aquí, ya hiciste una preselección? Sí, sí, desde pequeñas, el mes de edad, dos meses de edad, vamos eliminando las que creemos que no van a dar el ancho, ¿verdad? Que vemos que se van quedando en cuanto a desarrollo y todo eso. Vamos eliminando poco a poco las que vemos que no van a dar el estándar que nosotros buscamos. Música 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 Música